Todos los días le inculco mucho a mis hijas, que si tenemos una guapanela para tomándola, nadie nos está diciendo, ve, tienes que pagar tanto arriendo, ve que esto, que aquello, que no puedes tener una mascotica. Yo amo mucho mi apartamento, estoy muy contenta con él y le doy muchas gracias, primero que todo a Dios, y segundo a Lesbime y toda la gente que hizo que eso fuera posible, que yo tuviera ese apartamento, porque mi casa propia ya gracias a Dios.